Muy buenas chicos y chicas, aquí NoticiasPB, estamos en vídeo de Noticias, yo creo que será importante porque dará un nuevo comienzo a un nuevo lore en Leaf of Legends. Bien, hablaremos un poco de este nuevo lore del Muntletargon, ya que fue incluido a Yarr en la página de Leaf of Legends de España, y supongo que tenga mucho que ver con el dragón ancestral Aurelion Sol. Dicho esto, empezamos. Bueno, a Yarr Riot incorporó en la página de Leaf of Legends un nuevo lore, por lo que he visto aparece en ese mismo lore, Panteón. También, según el lore, se llamaba Atreus, o leeré un poco del lore de este campeón sobre el Monte Targon. El guerrero sin par, conocido como Panteón, es un batallador modélico y prácticamente imparable. Nació entre los Rácord, una tribu guerrera que vive en la ladera del Monte Targon. Tras realizar la peligrosa escalada hasta el pico y ser considerado digno, fue elegido para convertirse en la encarnación del aspecto celestial de la guerra. Embuido de un poder y humano, su vida es una búsqueda implacable de los enemigos de Targon, que dejan incontables cadáveres a su paso. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace para que lo leáis todo con más detenimiento y bueno. Seguimos por Leona. Embuido del fuego del sol, Leona es una guerrera templaria de los Solari, que defiende el Monte Targon, con su hoja de zenith y su escudo del amanecer. Su piel brilla como las estrellas y su ojo replandece como el poder del aspecto celestial de su interior. Leona, enfundada en una armadura de oro y afligida por la terrible carga del conocimiento ancestral, otorga la iluminación a unos y la muerte a otros. Como os fijáis, todo hace referencia a celestiales. Y bueno, ahora al final os diré a dónde podría llegar esto. Seguimos con Diana. Portadora de una espada de forma de media luna, Diana es una guerrera de los Lunares, una fe rechazada en casi todas las tierras a los pies del Monte Targon. Ataviada con una armadura reluciente del color de la nieve una noche de invierno, es la personificación del poder de la luna plateada, imbuida de la esencia de una presencia de más allá, de la elevada cima de Targon. Diana ya no es humana en su totalidad y la lucha por descubrir su poder y propósito en este mundo. Por último verémos un poco de lore del Monte Targon que me ha llamado mucho la atención. El cielo que rodea el Monte Targon reluce con el brillo de los cuerpos celestiales. No solo el Sol y la Luna, también constelaciones, planetas, cometas y alineaciones propicias de las estrellas. Quienes viven en la base de la montaña creen que son aspectos de seres estelares que se demanecieron hace tiempo. Poderosas criaturas ancestrales que van más allá del entendimiento humano. Algunos creen que el poder de estos aspectos a veces descienden para ocupar los cuerpos de los caladores más dignos. Se trata de un fenómeno de lo más infrecuente y abunda en la historia sobre tales individuos y el abuso de su poder, aunque suceda una vez cada varias generaciones. Es increíblemente inusual encontrarse con más de un aspecto entre los mortales de Runeterra, así que los relatos sobre la manifestación de varios aspectos ha esparcido el miedo y la incertidumbre alrededor de la montaña. ¿Qué amenaza podría ser tan grave como para que se necesite el poder de tantos seres poderosos para combatirla? Bueno, chicos, al lado de esto me ha dado mucho la curiosidad de que anteriormente a Ushin le llamábamos el ancestral dragón. No sé si tendrá mucho en común Aurelion Sol con el monte Targon. Y ahora os planteo la siguiente pregunta. Si hace unos días Riot ha publicado una noticia sobre Aurelion Sol, de su proceso y su futuro, y ahora Riot publica un lore del monte Targon, lo cual va a relacionar con criaturas ancestrales. Y aún así, viendo la siguiente foto, como veis, faltan dos campeones, más para concluir la lista de campeones del monte Targon. ¿Será uno de ellos Aurelion Sol? Bueno, chicos, esto acaba de empezar y hay bastantes dudas. Esperamos que con los siguientes días sepamos más sobre este lore y sepamos resolver las dudas planteadas. Hasta aquí el vídeo de Noticias de hoy. Espero que os haya gustado. Un like, favorito, comentad. ¿Cuál pareció el vídeo? Ayuda mucho. Suscribiros al canal de NoticiasPB para estar tanto en la nueva de la InfoLegend. Sígueme en Twitter. Y nada más. Hasta luego. Chao.